¿Qué es la experiencia de la toma de ayahuasca? Un uso psicoterapéutico de ayahuasca se encuentra a la vanguardia de todas las técnicas psicoterapéuticas existentes. A mí me gustaría empezar con una invitación a todos para que os presentarais qué es lo que está pasando en nuestra vida en este momento. Que ha desembocado en que de pronto nos encontremos aquí dispuestos a abrirnos y a profundizar en el misterio de lo que somos y de lo que no somos. Y soy la culpable. Utiliza lo que te ha sucedido para inspirarte, hazte cargo de ello. No hay culpa, hay responsabilidad. Me sucedió esto, bien, ahora voy a hacer esto, voy a responder ante esto, me voy a fortalecer ante ello. Y en la toma se experimentan tantas cosas y al día siguiente en la integración se empieza a ver tantas cosas nuevas que salen. Y al principio lloraba porque lo sentía en el fondo, esa tristeza. Después de esa tristeza, de liberar esa tristeza me quedaba ahí, no me levantaba. Entonces dije, es una dramática, quiere seguir siendo la víctima, digo, chillando, pobre niña, como decía. ¿Qué pasó con la culpa? ¿Qué pasó con la culpa? ¿Qué pasó con la culpa? Sí, obviamente yo no voy a ser la culpable. No es matar el ego, en realidad es arrebatarle todo el poder. La adicción más extendida del mundo, la más importante y la más dura de viajar, es la adicción a la identidad. La autoridad que tuvo tu papá contigo, es la autoridad que tú tienes contigo mismo. ¡A la mierda! ¡Basta! ¡Basta de construir mi vida! ¡Se derrumban! ¡A la mierda! 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 Vine aquí porque estaba buscando liberarme, liberarme de algo que toda mi vida me había tenido atrapada. Aquí encontré tranquilidad, encontré paz, serenidad, amor, que me hacía falta mucho, mucho, mucho. Si las personas me preguntaran qué podrían hacer para sentirse mejor, yo les diría que vinieran. Gracias. Gracias.